¡Baltender! ¡Una margarita! ¡Ja! ¡Oh, sé! ¡Ja, ja! Tengo barco preparado ¡Ja, ja, ja! Hace rato, cara abajo Mi corazón está hecho pedazos Y las cosas me salieron mal, lo sé Dicen que un clavo saca otro clavo Y esta noche lo voy a hacer La noche te está llamando más, baby Y vámonos juntos hasta el amanecer Si él te quiere, yo aquí te espero Y como bailante, que suero es Tómame, llévame lejos a lo lejos Dime que este mundo es para los dos Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Esta noche somos tú y yo Esta noche somos tú y yo Mi corazón ahora está en el espacio Desde el momento en que sentí tu piel Si hacemos algo, si hacemos algo Si hacemos algo, hazlo despacio Abre la champaña y dame de tus besos Esta noche somos tú y yo Todo el tiempo se defiende Cuando me miras así Dime mani lo Dime mani lo Tú y yo Tú y yo Tómame, llévame Abre la champaña y dame de tus besos ¡Valceira! ¡Otra margarita! ¡Cállito mix! ¡Yes! ¡Va!